¿Votaste a un espacio opositor al gobierno? Este mensaje es para vos, que te preocupa el desempleo, los aumentos de todos los días y el ajuste que se viene después de octubre. ¿Sabías que al Congreso solo entran tres senadores? Dos por el ganador y uno por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Así vamos a poder tener dos voces en vez de una, defendiéndote en el Congreso. Hacé que tu voto sea útil. Votá unidad ciudadana. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503, Unidad Ciudadana.